Aupa amigos, hoy hemos hecho el típico canuto que nos fumamos aquí en Escalería. Recordamos los pasos que hemos seguido. Talamos una planta de al menos 7 metros. Si no ha crecido suficiente, abonamos con 300 kilos de Bactoblo, agrobacteria. Lo leamos con 5 sábanas bajeras. Y si nos queda corto, le robamos una a la vecina del tendedero. Ajá, si que eres tú el hijoputa que me estás robando las sábanas. Que me faltan hasta un par de sujetadores, ¿no? Será el típico psicópata de esos que le gusta oler las bragas de la señora, ¿eh? Oye, ¿tienes novia? Así de fácil, amigos. Fácil, sencillo y para toda la familia. ¿Dónde podéis encontrar estos consejos? En el mayor portal de información canábica de la red. Lamarihuana.com A pura, amigos.